Miren el avión, que yo creo que no se ve por la reflexión de la ventana. El avión de nosotros ahí, bueno, no se ve mucho por la ventana. Bastante chiquito que es, y mira cómo ellos están metiendo ya la maleta. Dentro de 10 minutos ya van a empezar a llamar para subir. O sea, primero llaman a los de primera clase y así. Yo voy a estar en el segundo llamado. Pues el avión, míralo ahí. Mira la maleta ahí, que la están subiendo.